¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Listos Rituales! ¡Ay! ¡Ay! ¡Discúlpeme, señor, por favor! ¡Don Leopoldo! ¡Qué sorpresa encontrármelo aquí en la biblioteca! ¡Ah, caray, Cupertino! ¿Por qué tanta sorpresa? ¿Qué crees que los viejitos ya no podemos aprender más o qué? ¡No, no, no, no! ¡Usted no está viejito, don Leopoldo! Yo pensé que como ya no va a la escuela, no tenía que ir a la biblioteca. Pues estoy viejito, pero siempre se puede aprender más. ¿Y qué está investigando aquí en la biblioteca, don Leopoldo? Ah, bueno, pues así como quien dice, estoy regresando a mis orígenes. Ando averiguando sobre los rituales que practicaban nuestros abuelos. ¡Ah! ¿Rituales? ¡Eso suena muy extraño! No, nada de extraño, chamaco. Los rituales son actividades muy importantes en las comunidades indígenas. Los rituales, según las creencias, conectan con las energías del universo, de la Tierra, pues. Pero explíqueme, ¿cómo es eso de la conexión con la Tierra? Ah, bueno, pues mira, los rituales son actividades de conexión con la Tierra porque están relacionados con la naturaleza, con los cerros, con los ríos, con las montañas. Y existe la idea de que hay que pedirle a la madre Tierra para que nos dé nuestro alimento. Ay, don Leopoldo, pero aquí en la ciudad ya no hay cerros, ni montañas, ni ríos. No, pero los hubo, los hubo. Y lo que ando investigando sobre un ritual muy importante entre los capicinos está, pero bien interesante. ¿Y cuál es, don Leopoldo? Ah, pues es un ritual para la petición de lluvias. Y acabo de encontrar información en un libro que tengo allá en esa mesa. ¡Oh, don Leopoldo! ¡Es usted un magnífico buscador de información! Pues sí, chamaco, es que yo nací en tiempos donde no existía la Internet. ¿Y no me podría ayudar a investigar mi tarea? Ah, pero y faltaba más, Cupetino, claro que sí. Mira, por allá están los ficheros. Vamos, te acompaño y te enseño cómo hacerle. ¡Gracias, don Leopoldo! ¿Y mientras me puedes seguir contando lo del ritual de las lluvias? Ah, claro que sí, mira. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Y después de ver y escuchar a don Leopoldo y Cupetino, hola, maestra. Hola. Hola, niñas y niños. Soy la maestra Teresa Damián Jara. Hablo la lengua anguigua, también conocida como popoloca, el estado de Puebla. Y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta clase. Es un honor tenerla con nosotros, maestra. Sabemos, según datos del Inegi de 2010, que hay 18,485 hablantes de nigua o popoloca. Habitan en el Valle de Tehuacán, la meseta poblana, Tepeaca, Acatlán de Osorio y una parte de la mixteca oaxaqueña. Es una lengua en riesgo de desaparición. Así es. La lengua popoloca pertenece a la familia otomangue y a la subfamilia popolocana. Las lenguas más cercanas genéticamente hablando al popoloca son el mazateco, el chocholteco y el iscateco. En Gihua se habla en el estado de Puebla. En el último censo realizado en el año 2010, se registraron 18,485 hablantes. La lengua popoloca pertenece a la familia otomangue y a la subfamilia popolocana. En el año 2010, se registraron 18,475. Lo cual me parece muy valioso, maestra. ¿Y cuáles son esas acciones? En primer lugar, la decisión de hablarla, de asumir que nuestra lengua materna es motivo de orgullo. Hablarlo desde la familia, pero también en los espacios públicos, en la escuela, en la calle, en las reuniones, en el transporte público. La escuela, la escuela, en los espacios públicos, donde se refiere a la familia, de asumir que la familiares la familiares la familia. Sin duda son decisiones muy importantes y también muy fáciles de llevar a la práctica. De eso se trata, que todas las lenguas de México tomen ese tipo de acciones, que aunque pequeñas, pueden hacer la diferencia. Exactamente, porque como sabemos, de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, varias de ellas están en peligro de extinción. Y es muy valioso mantenerlas vivas, las lenguas, porque solamente así se podrá salvaguardar su cosmovisión, es decir, la forma en que ven el mundo. Así es, por eso el día de hoy aprenderemos algo más sobre los rituales que se practican en algunos de los pueblos indígenas de México, y en particular de aquellos que están relacionados con la producción agrícola. Mediante los rituales y ceremonias, las sociedades indígenas expresan como parte de su cosmovisión, su respeto ante lo sagrado, le dan continuidad a sus lenguas y a sus prácticas culturales, y fortalecen su existencia como pueblos originarios. Un ejemplo es el del cultivo de la milpa y los rituales agrícolas que se siguen practicando en las comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estas prácticas están muy relacionadas con el clima, las lluvias, ciclones y huracanes originados en el mar Caribe, el tipo de suelo, suelos calizos con poca cubierta vegetal, y por supuesto, las deidades de origen ancestral que rigen el clima y la relación de los hombres con la naturaleza. Quiero compartirles que para los popolocas existen una amplia gama de manifestaciones rituales y festivas relacionadas con el ciclo agrícola, la candelaria o la bendición de las semillas, la Santa Cruz o el día de la petición de lluvias. Estas fiestas tienen una relación profunda con el ciclo ritual agrícola de tradición mesoamericana. Estas fiestas tienen una relación profunda con los que quieren hacer un ciclo agrícola. Eso es muy interesante, maestra. El pueblo popoloka tiene una cosmovisión que enriquece enormemente al mundo que habitamos. Para iniciar nuestro tema de hoy, anota las siguientes preguntas para que más tarde indagues con tus familiares, con tu maestro e investigues en los libros o en internet para poder responderlas. ¿En tu comunidad qué rituales se practican al inicio, durante la cosecha y al finalizar un ciclo agrícola? ¿Quiénes lo realizan? ¿Cómo participas en esos rituales? ¿Cómo participas en esos rituales? A través de la palabra antigua, que es muy poderosa para comprenderlo mejor. Veamos qué dicen los mayas. ¿Qué dicen los mayas? Los antiguos escribas dibujaban glifos para contar su historia. Los glifos encierran palabras. Aquí se lee una al. Quiere decir maíz. ¿Por qué el maíz tenía su propio glifo? ¿Qué lo hizo tan importante? Inútiles habían sido los hombres de barro. También los de madera. Los creadores habían de apresurarse. Antes del alba, nuevos hombres debían poblar las tierras. ¿Qué noble materia hemos de usar ahora? Con maíz han de ser forjados. De granos se hizo su sangre. Y de suave masa fueron sus carnes. Estos hombres tienen alma, voluntad y sentimientos. Como dioses son. Eso no debe ser. Imperfectas serán sus miradas. Los espíritus del cielo quedaron satisfechos. Los hombres de maíz vivieron y con sus cantos alegraron esta tierra. Los mayas dicen nari, maíz. ¿Qué les pareció? Sin duda que la riqueza de la tradición oral de los pueblos indígenas nos permite conocer otras formas de ver y entender el mundo. Ahora, maestra, ¿nos podría hablar un poco más de estos rituales y de la importancia que tienen para la vida y la cultura comunitaria? Con gusto, les hablaré de uno de los rituales más importantes para las comunidades campesinas mayas a través de un texto narrativo que es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o un grupo de personajes realizan una serie de acciones que tienen un desenlace. La la granja es una especie de combinación de las comunidades de los pueblos indígenas. Une especie de comunicación de todos los pueblos indígenas que tenía una especie de comunicación de las comunidades medioambientales. Llevo, confirables, un ejemplo, que no se trata de una especie de comunicación de las comunidades comunitarias de los pueblos indígenas. La ceremonia de petición de lluvias. Su propósito es de pedir agua a Dios para la milpa y se realiza después de las siembras. No tiene una fecha fija, puede variar, aunque se puede realizar a fines del mes de julio. Esta ceremonia requiere la participación solo de hombres, jefes de familia y debe ser presidida por él, o sacerdote maya. La ceremonia de petición de lluvias es una de las hermosas. La ceremonia de petición es una de las hermosas. La ceremonia de petición de lluvias, qué es la ceremonia de petición de lluvias. La ceremonia de petición es una de las hermosas. La ceremonia de petición de lluvias, pero sucesivamenteітillanne. Se construyen tres altares para los diversos dioses. Los hombres son quienes preparan los platillos a base de pavo y gallina provenientes de sus solares. Si bien las mujeres no pueden participar directamente en este ritual, lo hacen de manera indirecta, pues son quienes crían las aves que se utilizarán, preparan la masa de maíz, y la pepita molida. Los hombres se han convertido en un poco de tiempo y se encuentran losеan. Si les cuidas nos han convertido en el chivo, se convirtió en un lugar de frantera, como los hombres y las mujeres nos han convertido en un esposo, y con un esposo de los petes, y los Timothy y los nuestros, Se elaboran los panes llamados tuti hua, elaborados con maíz que se marca con los dedos con diferentes signos para los dioses que llegan a los tres altares. Se les unta la pasta de semilla de calabaza tostada y un poco de una bebida llamada valche, bebida ritual que se prepara haciendo fermentar en agua con miel. La corteza machacada del árbol llamado baldachet. El hombre se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. Los panes se cocinan en un fit y también preparan un caldo con pollo, al que se le ponen trocitos de patas, cabeza, achiote, sal, pimienta y herbabuena. A este caldo se le agregan unas gorditas de maíz. Para preparar el col, asimismo, hay un momento especial donde se prepara la bebida ritual, sacá. Otros elementos importantes, además del sacá, son las hostias elaboradas con maíz y sal. Incienso, flores, cigarros, velas y una cruz de madera, colocados en posiciones específicas en los diversos altares de esta ceremonia. En este ritual participan niños que representan y cantan como los sapos, que sirven al dios chá. Niúta dundán yao yaa. Niúta dundán yaa noa niúta, no te ayudan a la escuela de la escuela de la escuela del palo, que existen en un recílar de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, ¡Adiós! Maestra, qué interesante es esta ceremonia ritual de petición de lluvias. Pero, ¿cómo podemos invitar a las niñas y a los niños a que investiguen y escriban sobre estas prácticas culturales en sus comunidades? ¿Recuerdas las preguntas que hicimos al inicio del programa? También pueden tomar nota de cómo se ha distribuido la información para este díptico basado en la ceremonia de petición de lluvias. Chaac, chaac. Y para que lo hagan desde casa, tomen nota de la elaboración del siguiente díptico en lengua. Y no olviden, niñas y niños, que ustedes también pueden hacerlo en su lengua materna. Niñas y niños, recuerden que a través de la recreación de nuestra cosmovisión, revaloramos nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia, y que mediante los rituales y ceremonias, las sociedades indígenas expresan su respeto ante lo sagrado, le dan continuidad a sus lenguas y a sus prácticas culturales, entre ellas la agricultura y fortalecen su existencia como pueblos originarios. Gracias. Gracias. Al investigar y conocer más sobre el tema, podrás producir textos narrativos, como el ejemplo que vimos en su lengua materna, sobre los diversos rituales que son parte del inicio, desarrollo o finalización del ciclo agrícola y sobre otros rituales. Y ceremonias que sean de su interés. ¿Cuál es su interés? Gracias. 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 Sútana. Maestra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Gracias. Por hoy hemos terminado con nuestra cosmovisión, nuestra identidad, lengua materna, clase bilingüe, quinto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. No. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!